No falta nada para Semana Santa y no tienes planes, tú tranqui. Soy Adri Benavides y aquí te dejo tres lugares que puedes incluir en tu trip este feriado largo. Obviamente, nacionales. Si te gusta la aventura, Lunaguaná es el destino perfecto para ti. Podrás hacer canotaje, vas a montar caballos, disfrutar de los bellos paisajes en cuatrimoto y hasta cruzar el río haciendo canopy. Y lo mejor de todo es que está cerquita, a solo 4 horas de Lima. En Semana Santa no pueden faltar los carnavales y las fiestas patronales. Lo que convierte a Ayacucho en el lugar ideal para esta fecha. Famoso por su procesión y las torres de fuegos artificiales que encienden en su plaza de armas, vivirás una experiencia inolvidable y celebrarás durante todo el fin de semana. Esto es literalmente. Es más, voy saliendo hacia allá. No me lo pierdo por nada del mundo. La Laguna 69, el Huascarán y el Pastoruri, los fijos que no puedes perderte en Huaraz. Una vez que llegues vas a enamorarte de sus paisajes y la naturaleza. Podrás escalar los nevados, navegar en sus lagunas y obviamente sacar unas fotos increíbles. Eso sí, prepárate para la altura y para el frío. Ahora que conoces estos destinos, ¿cuál te gustaría visitar? ¿Tienes otro que puedas recomendarnos? Déjalo en los comentarios. ¡Cheers! ¡Fel Buzz! Gracias por ver el video.